En el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos, que se conmemora el próximo 10 de diciembre, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y en conjunto con varias instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales, hemos construido una nutrida agenda plural y transversal para visibilizar y promover los derechos humanos en nuestra ciudad. Vamos a trabajar sobre tres ejes, lo que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, puntualmente vamos a hacer homenajes a madres y abuelas de Plaza de Mayo, también vamos a trabajar en actividades de charlas-debate lo vinculado a la causa Gutiérrez y a los juicios por delitos de lesa humanidad, vamos a hacer una capacitación también en derechos humanos, no discriminación e igualdad, y también vamos a hacer una actividad destinada a adultos mayores, de recreación, que básicamente también recorre el campo histórico, cultural de nuestra ciudad a mediados de mes, y la actividad creo que una de las más importantes en el marco de esta nutrida agenda se va a desarrollar en nuestra Casa de la Memoria, la estamos organizando junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, y vamos a hacer la presentación de un trabajo que venimos desarrollando en este segundo semestre del año, que se denomina Archivo Oral de la Memoria, recoge historias de vida de las víctimas del terrorismo de Estado de nuestra ciudad y la región.